Tiempo ahora de conocer los temas que cada semana nos trae el semanario Alfa y Omega. Ya saben que pueden encontrarlo cada jueves junto al diario ABC en kioscos y puntos habituales de venta. María Martínez, muy buenos días. Cuéntanos qué tenemos esta semana. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos con uno de los abogados y otro gran defensor de Asia Bibi, la cristiana pakistánica cuya condena a muerte ha sido anulada. Nos cuentan cómo un grupo minoritario de fanáticos ha logrado imponerse al gobierno y poner en peligro la vida de esta mujer. Os contamos además cómo la iglesia española cunda el desconcierto por algunos pronunciamientos del gobierno, como la polémica artificial e injusta sobre el IBI. Damos un repaso a cómo será la nueva catequesis, un modelo que quiere cambiar el chip de nuestras parroquias. Y no os perdáis el reportaje sobre el mayor regalo, la última película de Juan Manuel Cotelo.